Bien, seguimos Manzanares. Ha sido este fin de semana el Centro Económico de la Provincia. El éxito de negocio y participantes del Salón del Automóvil ha confirmado la buena marcha, además de una feria que se ha convertido en un auténtico referente. La afluencia de visitantes al Salón del Automóvil fue constante desde que abrió sus puertas en la tarde del viernes. La organización y los concesionarios participantes destacan el interés real de compra del público que se acercaba a los diferentes espacios. Los resultados se escenifican en el buen número de ventas directas, tanto de vehículos nuevos como de ocasión, y multitud de contactos establecidos por las empresas participantes, lo que seguro se traduce en negocio en las próximas semanas. La exposición ha contado con 20 marcas representadas y algunas de las últimas novedades de los principales fabricantes y la gran variedad multimarca de automóviles de ocasión y kilómetro cero. Los expositores han valorado la iniciativa del Ayuntamiento y la oportunidad que supone para los balances de este negocio. Las ofertas y el buen estado de los vehículos han sido la atracción de esta séptima edición. Las expectativas siempre son buenas. Ahora mismo se va notando un poco más de alegría, un poco más de ganas de querer comprar, y luego ya se van materializando bastantes cosillas. Las expectativas son mejores que estos años de atrás, habrá que seguir peleando y luchando, porque todavía no terminamos de salir de la crisis, pero sí que es cierto que ahora se están presentando un montón de versiones nuevas y hay nuevos restyling de versiones que teníamos ya anteriores y que van a permitir que sirvan de enganche para todo el público en general que quiera ver coches. Expectativas buenas. Esperamos que haya paso de gente y que la gente se anime a conocer y a dar una vuelta por aquí y ver los vehículos. El principal objetivo que nosotros nos hemos marcado en esta feria es darnos a conocer en esta zona, desde la plaza de Manzanares y la comarca, y presentar al público toda la tecnología híbrida de los vehículos para así colaborar en el proyecto de la marca. El concejal de ferias comerciales, Pablo Camacho, hizo una valoración muy positiva de la séptima edición de una feria que está totalmente consolidada y que pretende apoyar al sector automóvil de Manzanares y comarca. Además, Camacho destaca la importancia del sector como dinamizador de la riqueza de Manzanares. Desde el Ayuntamiento de Manzanares mostramos nuestro compromiso con los empresarios y con los emprendedores y creemos que tenemos que poner nuestro granito de arena para generar esa dinamización de la economía local, de la economía de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. El sector del automóvil junto con el sector agroalimentario y el sector logístico, como bien dijo el alcalde en la inauguración, son tres de los sectores vitales para que la economía de Manzanares funcione.